Hola a todos, el día de hoy les vengo a hablar acerca de los vehículos eléctricos comerciales de Auteco Mobility. Lo primero que debemos tener en cuenta es que todos nuestros vehículos son 100% eléctricos, además esos se clasifican en dos tipos, vehículos comerciales de pasajeros y vehículos comerciales de carga. En vehículos comerciales de pasajeros tenemos desde dos pasajeros en adelante y en vehículos comerciales de carga desde una tonelada y más. Debemos tener en cuenta que nuestros vehículos poseen motores 100% eléctricos, estos motores pueden estar ubicados en el centro del vehículo, en la parte delantera o en la parte posterior y pueden traer tracción tanto en la rueda de adelante como en la rueda de atrás. Estos motores son motores refrigerados por líquido que pueden tener una potencia desde los 30 kilovatios que equivalen a 40 caballos y de ahí en adelante según el tipo de vehículo. Las baterías de nuestros vehículos son baterías de iones de litio, esto tienen una gran ventaja y es que son más pequeñas, más livianas y poseen una capacidad de almacenamiento de energía mayor, además tienen una vida útil más larga. Estas baterías van desde los 18 kilovatios en adelante y como en este caso pueden estar ubicadas tanto en los costados del vehículo y en otros modelos en el piso del vehículo. Recargar la batería de nuestros vehículos es muy fácil, lo primero que debemos de tener en cuenta es que en los vehículos eléctricos pueden haber cargadores internos o cargadores externos, en este caso tenemos un vehículo con un cargador interno, para los vehículos que cuentan con un cargador interno hay dos formas de carga, la carga ocasional donde se conecta esta pistola al puerto de carga del vehículo y este en el tomacorriente y la carga normal que consta de estas dos pistolas, una se conecta al vehículo y la otra a una estación de carga o en una electrolinera. La otra forma es con los cargadores externos como este por ejemplo, de igual forma el proceso es muy fácil, conectamos la pistola en el puerto de carga en el vehículo y el cargador al tomacorriente, en ambos casos con cargadores internos o externos, el tiempo de carga está aproximadamente entre 8 y 12 horas. Con respecto al habitáculo, estos vehículos cuentan con muy buen equipamiento, contamos con sistemas de seguridad como airbags, con cámara de reversa, sensores de proximidad, controles multifunción en el timón, control de altura de luces, tableros digitales y sistemas de alarma. Con respecto al confort podemos encontrar aire acondicionado, calefacción, pantalla táctil, vidrios eléctricos y espejos eléctricos, bloqueo central y control de velocidad crucero.